Música Que extraño de ella verla todas las mañanas Que me hace falta escuchar sus consejos Que haría hoy con ella, me tomaría un café con ella todas las tardes La mía está muerta Si tú tienes a tu mamá viva, hoy deseale un feliz día de las madres Y nunca dejes de quererla